Buenas tardes a todas las personas, los ciudadanos aquí del Andador de la Rosa, un gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradecer mucho la presencia de la diputada Claudia Morguía, muchísimas gracias. A mis compañeras y compañeros regidores, un honor. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Bueno, el día de hoy, después de varios años que esta obra era necesaria para todas las personas que aquí tienen su vivienda, sé del daño tan grande que hay en la red de drenaje y de agua aquí del Andador. Hoy por hoy, el día, iniciamos esta obra que va a ser de mucha utilidad para ustedes, como ciudadanos, como vecinos de Zapotiltic, particularmente aquí de la colonia Infonavit, de este andador. La gestión del recurso ha sido muy difícil. Desgraciadamente, varios fondos que los municipios podían acceder de recursos ya no los hay disponibles. Cada ocasión se complica mucho la gestión de recursos. Hoy por hoy, con mucho gusto, vengo a informarles que se pudo gestionar un recurso para ustedes, para su vivienda aquí. Agradecer a la diputada que nos haya ayudado, que nos haya impulsado en esta gestión ante el Gobierno del Estado. Y bueno, con el gusto de poderles anunciar lo que se va a realizar aquí en su andador. Van a ser 186 metros lineales de instalación de tubería de PVC hidráulica, RD 26 de 2 pulgadas de diámetro, construcción de una caja de válvulas, 186 metros lineales de colocación de tubería de PVC sanitario de 10 pulgadas, serie 25, la construcción de tres pozos de visita y 1027 metros cuadrados de construcción de pavimento con concreto de una resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado con 10 centímetros de espesor, con su base y su base que requiere para este andador. Agradezco muchísimo nuevamente que nos reciban el día de hoy, a mis compañeras y compañeros regidores, nuevamente gracias por autorizar esta obra ante el Ayuntamiento de Zapotiltic y bueno, gracias a Dios el día de hoy venimos con buenas noticias. Enhorabuena y felicidad. Un saludo inicial a la cuenta de 1, 2, 3, así dan por iniciadas las obras de pavimentación con concreto hidráulico y cambio de redes de agua potable y drenaje para el andador de la rosa.